qué tal casores una vez más aquí en el monster hunter world ice world ya casi no vamos para ya miren aquí tan esto cuate ansioso de verme pero vamos a hacer una misión especial caori mira esos esos iconos azulitos son especiales a ver léetelo caori y luego lo resume porque luego tardamos media hora gas dice que su compañero le dijo que había visto un monstruo y que tal vez no era de ese mundo y que pues estaba como así como como alterado pues el tema no estaba pesado dijo y pues dijo que fueras tú para ver a ver qué pasó así si quieres ir más y ya pues lo que quiero ver así dijo ahí la boca ahora ya comimos ya vivimos y ya vamos a la misión misión especial caori y ya nos fuimos y ya nos fuimos y ya nos fuimos exacto vamos a ver caori tú ya lo viste aunque el vía que ve ese es el monstruo puede ser puede ser cory está bonito no lo habías visto ese no no ok yo pensé que lo he visto bueno yo ya lo había visto pues no sabía que era de éstas es como un chacalaca no de veces cuando tenía son dos 3 3 nopales corriendo nopales pareja nopales no sé captus captus nopales el planeta ah y otro un montón son ya a la vez que no van a atacar cada hora y no van a comer verdad se van a volver en uno como el de transforme jajaja no transforme no ah si son un gran plebe un animalero bárbaro ve se quedaron en hielito ajá ahí tiene una rosa ajá a su cactus a su casa ajá a ese si es nopal como se llamarán ellos son no sé este es nopal según yo y ese que donde está arriba aquel chiquitillo es cactus ay y va a ver por donde ah ahí está el otro ahí está ¿todavía quieres que los sigan? dice sigue a las criaturas misteriosas pues esa es la misión Kaori captura a esos ¿a poco? ah bueno no sé nada más estoy diciendo a mi misión neumática Kaori tienen miedo alguien los está atacando está bonito su cactus se van a volver grandotes creo ahora si que es de otro mundo eh ajá de ahí salen para los cactus ¿lo viste? no es un culuyaco ajá a ese le importa un carajo ajá ay no híjole un un alciélago híjole se va a volver súper poderoso jajajaja jajaja jajaja mira sí el cabrón está chupando la energía como el cenoyiva ¿a poco? ah no es cierto bueno aquí le pongo el cenoyiva no sé la verdad chiquitibes es una cola es una colaboración Kaori ¿con quién? con un videojuego que se llama Final Fantasy nunca he jugado en Final Fantasy así que ni me preguntes quiénes son porque ni sé ni quiénes son oh bueno vamos a matar ese horrible vale no sé si lo grabemos todo porque porque qué flojero un culuyaco ¿por qué? es porque ya vencimos un culuyaco ah pero este es súper poderoso es el cactus ¿y qué? explota sí saca espinitas venga vaya ¿lo viste? jaja él está pegando el culuyaco deja deja a mis hermanitos dice ay me pegó a mí por estar muy cerca pero yo le digo ahí cual oh se hizo grande ¿qué tiene? se hizo grande te dije pues pues se hizo más grande todavía ah sí bueno ahí si pasa algo emocionante lo hacemos Kaori menos mal no fue un devil ya verdad jaja menos mal ni manos grandes tiene para agarrar la cosa de eso jajaja si es cierto el pobre devil y lo hubiera agarrado no él estaba así jajaja 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 porque no lo viene no lo viene a Kaori no es tan chistoso ve está sanando al ¡me se hizo más gato! jajaja suena como un látigo ¿lo escuchaste? está chistoso la canción ¡mira ahí hay unos gatitos! ¡ay no! ¡qué feo! ¡ahí hay un monstruo! y todo aquí se llama monstruo ¿no te puede abrir? otro jajaja ¡ahí está pues! ¡lo vi pasar! ¡sí! ¡el chiquitito! el barro de al lado de él miren ahí hay un gatito vamos por gatito entonces hacemos pausa lo vi pasar ¿eh? ¿te dije pues? sí pero no lo vi ese no es un gato ¿sí? ah sí ¿quién es? y este es Graham Graham vamos Graham vamos a matar el culuyaco ese enorme ¿de quién es este? ni idea por eso es de otro sí este sí es de cazadores no es del juego sigamos en la acción pues no le hizo nada lo dio a ser ni tú jajaja él no es el odioso odioso es el ¿es el barro tú? sí es el barro pero no le hizo nada está muy grande tuvo miedo yo recuerdo muy chiquitos estos y si se lo hubiera quitado hubiera hecho crecer a todos los monstruos jajaja también puede ser me imaginas ¿no? pues es un videojuego ¿por qué no? los videojuegos son de imaginación ¿cabóric? sí pues yo debería trabajar ahí ah sí aquí no aparece el narga hola mira destruye todo su paso ese horrible sí pues como que era necesario que él se hiciera grande ¿va? yo creo para romper pues sí ya ves que antes bueno en el nuevo en el viejo mundo ajá tenías que enfrentar a alguien y pasaban destruyendo ah sí es cierto Kaori ni va a caber ahí si se hace más poderoso ni va a entrar ya si se crece más no pues bueno tú dijiste poderoso es grande grandioso ajá y poderoso ahí están los huevos ajá ve ya se va ¿ahora qué? ay ya traen su torreta ¿qué es? suéltala ay ya se murió el horrible ay mira ya viene el otro el otro lo conseguiste y lo agarraba el otro ajá ahora vamos con el otro ajá ajá yo quiero eso ajá aquel sí tiene manito sí y se va 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 más grande bárbaro el huequito el lewita llegaron los buitres acá ah sí ahí está la roca es mentada roca o sea fácil incluya que está pero por la mentada roca rebotaba mi arma ahí acá sí ahí está la otra mira está posando está tomando el sol así ahí es enojo te veo yo que está con paqueta hija ya murió bueno ya al final no me hace daño en mi caso estoy ay nos mandó a volar a no algar graham misión completada ya viste por por el ni quedó bien la imagen no pues ese fotógrafo de los monster no tomaría la foto está movida quiero la otra vez Kauri échale otra vez otra vez que dijo Kauri ay no resumelo de una piedra que le robó este loco del el equipo de campo está reunido en la guerra principal que ese tiene que volver a su casa con esa y que y que como que cuando abrió algo así es como un portal sirve y su lugar donde él vive se llama Ersea o algo así y ay habló mucho la verdad me aburro y dijo que este que algunos monstruos peligrosísimos se pasaron también así que el pelirrojo ni la podía ver porque saber por qué y así va a ir a los a los de los lechos de los ancianos porque tal vez ahí está un monstruo de su de su mundo de su mundo exacto ajá ya así que vamos a ver qué monstruo es ni me entendieron creo jajaja ah sí sí ajá no 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 bueno sí vamos que ahora y ahí está pero a la vez a la cinemática de una vez de una vez ay no puro peligroso ala como es móvil que hay un meteorito y sale la canción de somebody ajá ay está buenísima la presentación eh donde sea un enano también ah puede ser puede ser pero peligroso un enano peligroso puede ser también el otro era enano pero amable ajá ay no me acuerdo como se llama ¿cuál es el peluito? ajá quién sabe ahí está ¿está enano? no uy está bien feo eh a mí le has visto la cara ay no pero ya sus músculos me dieron feo y anda alguien se comió un yagras un dodo a un dodo a lo que llegó uy está bien horrible este superó mis expectativas la beta legendaria es ahí uy está bien horrible pues no sé que ahora yo no sé yo solo sé que hay que matarlo parece diablos el diablo de acá el diablo no es así ala a veces ya me dio mi guamazo sí dice que es peligrosísimo pues ay ni he mejorado mi armadura a no me dio ni modo ala a veces le estoy llamando ala no está tremendo está tremendo está tremendo ¿llamó a un vestuero? ¿a poco? pues según lo que recuerdo era así hey feo mírame mira mira y te atina ay no si está potente esta cosa dale a ver a ver se puede mover este o no ay no se puede ay yo pensé que se golpeaba ¿y qué pasó? ¿ya me mató? ¿ya te mató? ¡corre el cazador rapidito papá! ¿qué te pasó me te golpeó? no me está dando no sé que me está haciendo cabrón la verdad bueno le peguemos pensé que se podía golpear este orel uy está horrible ¿verdad? pues sí está potente el monstruo este ¿sabes a quién me da bye? ¿a quién? del ay ¿cómo es que hola bestia? ¿a quién? del chango de allá del monster hunter freedom dry ¿qué chango? del no 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 es un chango este calmao calmao ay está potente no sé ni qué hacer ¿eh? está horrible ay mentados airecitos del aire bueno me alejo porque no sé ni qué hacer oye está potente este está feo ay ay mira su ojote ataca su cabeza para llamar su atención ah ok ok gracias porque no estoy leyendo nada estoy al pendiente de mi vida ya tómate otro ahí está esa planta fue que te ayuda ¿no? sí 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 pero ya se ocupó esta rita a verle por la cara uy su cara me da miedo hoy me ha traído el el este como se llama el lecho ajá ajá vamos ya le estoy pegando ya lo estoy pegando por fin le estoy pegando los rouletes vamos vamos no sé qué carajo será eso pero si me está atinando es por algo ahí hay algo y cabrón pero tengo miedo a verle cortamos la cola a la vez quien sabe si le corta la cola se llama vegemot vegemot pues este ay cazador pensé que tenía que guardar el arma oye mira le quedé viendo la jeta y no no supe ni qué onda con mi arma pero qué bueno que no te pegó en serio que sí eh ahí dice mira ah ok yo lo hago otra vez otra vez es que yo lo veo ahí en el suelo pero no por eso yo te voy a decir otra vez otra vez ay pues pero no vi dónde ahí está cauri gracias rápido ay no ay tan potente tanto rayo que tan y ese qué ese elemento viento ah la bestia no charipis no charipis tal vez así se llama su ataque por eso así se llama ojo la bestia por andar viéndolo ah otra otra malífera a ver pues le pegamos meteoro muévete 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 ah oye está durísimo este compadre a ver voy a traer voy a traer otra arma creo porque no no te pegan nada híjole hacemos corte el rayan ah el rayan ajá no puede ser también se parece nada más que este está más feo ah puedes cambiarte aquí si la ventaja ah yo pensé que íbamos a salir ah podría ser también y y como se llama y conseguir mejor a mi mi arma mi armadura charla más defensa pero pues le démos a ver qué sale ahí va uno con su gran bola ah si tiene miedo te lleva su comida o sabe para qué lo ocuparán no sé ni idea solo dije de comer vamos pegado vamos como un gato creo o tal vez había otro puede ser ay carajo ahí está el blanco ahí está el blanco uy mira ahora si le hubiera ah pero la roca no me cayó a mi ahora si le estoy pegando hace rato no le estaba haciendo nada bueno ya me está pegando también no sabíamos que había una trampa de roca verdad no ni esperado le mire la cara ay si a ver que tanta palabra dice que ni lo está preparando chari charipti sabe que era lanza charipti como tira su mani no me voy a pegar y solo para dos mentados puntos o mira como se cayó el cazador oye no está potente esta cosa meteoro meteoro vamos rápido ay pues meteoro meteoro está peludo oye si está potente este feo ay mira otra vez que miedo me da oye no si como no se ni que hacer corre ah saben que voy por mi katana ya que se ve la pegada ay no está horrible verdad ay si no 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 se ni que hacer ay no esta misión es este mortal es este el señor profesor en ganar o morir hoy presentamos va a ser ay no si está potente ah te cambiaste otra vez si porque no estoy haciendo nada salud se está recuperando su salud ay no sabía eso a ver ay ya ni se que dijo a su bestia donde le pego pues en la cabeza mira al trueno rayos no saben que ahí te vengo mejor voy a mejorar mi arma ador otra vez le vemos le vemos a ver que sale dice repeler no lo tengo que matar está peludo si pero recuerdo que vi algo así como verde quien quita y es otro cazador verde ahí al lado había como algo así como cuando aparece de los gatos pues ahí está polo verde nada más ay oye no no sé ni qué hacer mentado trueno no como se llama remolino mira el remolino que no le hacemos mucho ya ni el cuchalada ahora friega tanto hola mira mira esto no está pasando esto no está pasando está todo loco pues ya puedes volver a comer dice lo bueno es que el cazador es inmortal ajá no se muere oye no tan potente cabrón yo nunca había ido con el torrelo no no yo me acuerdo que con mi hermano lo jugamos pero nunca lo vencimos no me acuerdo como dos veces nada más lo intentamos y creo que como no hicimos nada mejor nos fuimos ya se sabe dónde será de otro mundo mira pues como se rodea de esas porquerías menos que lo ataque creo que este va a ser con ballestas mira pues el vientecito me sigue a donde sea bueno salte ahí yo voy a esperar soy paciente me falta una vida entonces no hay más tranqui una y sale corriendo salte corriendo si lo voy a hacer la apertura y pegarla y ya me voy mira pues me está tornado si ay no me quemó mi cabello no voy a morir Kori está preparando otra vez ese del viento ay no que ya se vaya a su mundo ajá bueno con más tranquilidad lo hagamos con más tranquilo mira le sale como un tipo arco iris en el cuello lo hace con otra mano ok le pego en esta meteoro me alejo me quito todo kamikaze yo bien chido no 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 hay que ser más estratega con este horrible que salga de ahí de sus tornados porque ok ya hizo dos si hay varios lleva varios Kori y me voy a matar con eso asu mira o lo ves oye está loco ese ajá ahí está feo ahí está un brillo un ese ah no eso no es un gatito ah pensé que era una cosa super poder ay me tiró esa cosa bueno vamos bien ya ya así con más tranquilidad pues si no si me va la cola ok me hago un lado ya te estás aprendiendo si ahí la llevo Kori ahí la llevo muévete oh su bestia ese ese es su ataque de no sé de golpe de golpazo oye no es que está está hermosamente feo es feo ay no meteoro ay genial gracias Kori tranquilo tranquilo cazador que se debe morir bueno se va a morir según la estrategia otra vez otro otro tornado salte de ahí Kori por lo que veo el tornado me ha hecho ese tantito entonces ya ahora si ya me saco me saco me saco me saco pero si ya calculé el tornado medio miedo medio miedo ay no mira cuáles tornados vale cuidado porque no veo nada ay ya está ahí viene ahí está tú tranquila meteoro ah no ahí decía meteoro ahí va ahí va tranquilo va tranquilo que pasó que pasó ya aprendí ya aprendí meteoro lo dormiste ay ay ahora voy a afilar voy a afilar no lo puedes capturar para que lo tengan ahí en el lo destrocen y toda la cosa pero si no lo choqueé hace rato a ver se puede dar vuelta no no se puede dar vuelta ahí va ahí va otra vez un tornado como que me da chazo estaba el otro tornado a su par ay ay échate el chato el casador ay ya se vino más para acá es lo bueno es lo bueno está sacando el tornado bueno esas cosas meteoritos uy se dio vuelta eso me lo sé todavía cuidado uy mira le rompí la quita uy si fue perfecto se fijó en ti ahora debería darnos una oportunidad uy mira se puso rojo que todo el mundo ataque ahora con todas sus fuerzas no mira me está fijando con una luz ¿te das cuenta la luz esta que me sigue? si dice el muchacho ese peligroso que debía llamar su atención ah ok pegándole en la cabeza y hasta ahorita lo lograste pues si y ahora que hay que pegarle con todo fuerte ese es su gran plan no pues esto o sea yo puedo ay no está horrible oye sí caos está todo rojo ay y se ve como que está bien fuerte va ay sí ah su bestia no eso todavía no me lo sé otro otro es nuevo ¿qué pasa? me mató Kaori ah pero el de arroyo me salvó levántate cazador meteoro meteoro va meteoro meteoro está muerto ay solo le falta una vida Kaori ay solo le falta una vida pobre 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 la bestia así de rato que no sentía esta emoción emoción de miedo ajá creo que es el primero que me he rezado el campamento como ocho mil veces sí ay está buena esta misión está chida me da miedo porque están chidas y además te miro ahí ajá ya no quiero ir ya fue bueno Kaori otra vez sigamos a ver qué pasa mira pues ahí va el torneo otra vez me da chance unos minutos pero creo que ya tardé demasiado sí ya tardé ya tardé a lo bestia ají no meteoro meteoro agarré la vida ve ya rebota de por sí rebota por otra vez tornado muévete mira como creo que cuando grita crea el tornado al final no sé meteoro se lo echó ahí ya se cree va su bestia está peludo ay no tengo miedo yo que yo no estoy jugando ve no ¿qué hice? te fuiste sí no quería hacer eso quería sanarme pero bueno voy a recuperar otra vez esa cosa ya que estamos aquí aprovechamos ojalá viniera otro weaver para pegarle ojalá le pegar que se vaya a su mundo oye si está potente este ay no si ahí viene vamos le pegamos ah ya me está quitando bien y no me di cuenta pero si te dio un cachetadón si pero está bien su carota me gusta verlo ve mira pues como rebota si si otra vez asotaquese ese mortal otra vez ay no que feo está yo ya no voy a hablar creo yo voy a poder concentrarme bueno yo nada más que diré lo que dice me está atacando de donde salió esa roca invocar un cometa este ya me acordé creo que podríamos utilizarla a nuestro favor este ya me acordé ah pues que bueno no te separes de esa roca porque seguramente de que no se rompa muerte 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 rápido ah carajo oye hice otra si oye como ya tengo solo una vida pone más emocionante invocó otro cometa ah su bestia este está peor que lo de los rayos del kirin ya hizo tres creo que ya se va a ir hay quien sabe que ahora tu vida no no me voy a ir me voy a ir señor sar su mente estuvo ser recerquísima ahí está todo tornado joder ¿por qué te vas al tornado? cuando grita cuando grita se forma el tornado le conviene dejarlos a la orilla me voy a ir metieron 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 ay que no le afecta a la roca a él lo tocó metieron ay no manches ya no me deja tiempo de salir con los rebotes el arma un cometa se hizo añicos dice creo que se descompuso o sea se rompió ¿cuál? un cometa ¿ah sí? sí porque eso dijo ay pues tu vida tu vida ahora hice un tornado quién sabe si sobreviva ay sí ah tengo varios intentos ¿a dónde dices? tengo seis ¿y qué pensaste que era el último? yo sí créeme yo pensé que era el último yo todavía ni hablaba ya no ya no estaba concentradísimo y dije bueno si me muero ya vale ya ya no lo intentamos ay ay no está potente cabrón sí se puede sí se puede yo sé que sí me dan seis me dan seis bueno no creo que lo matemos porque mira ya me costó ya vamos ¿cuántos minutos? no pues sí que está peludo en su mundo jajaja sí saber ¿cómo será? no pero hay que utilizan eso del éter y no sé qué ajá aquí puro 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 casado forzado ajá aquí no existe tal éter pues ahí va otra vez mira oh le dolió a la pinta hasta que siento que le hice algo bueno creo que tienes que estar con las rocas para que las rompan ay no sé caore pues es que se dijo ¿qué estás haciendo? mira caore mira caore mira caore esto no tiene una buena pinta oye está horrible rápido escondete detrás de una de esas rocas yo estoy en la roca caore mira caore mira está temblando el mando un eclipse meteoro ¡a la bestia! un cometa se hizo añicos ¡ah! y ¿dónde estabas tú? ¿se fue? ¿se fue? ¡ah! ¡qué buena onda! te toca una buena siesta sí lo mejor para ahora será volver a esterar ¡ah! sube ya no supe ni ¿qué hice? con eso les digo todo ¿resistir? así aguantar ah creo que tengo que mejorar mi armadura para el que venga está pesado caore no empecé con el más pesado no sé bueno descripción ¿qué hice? no sé ¿lo voy a ir a vencer solito? creo que es secador y lo voy a grabar solito después ya no lo vas a quitar no 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 me refiero que este lo voy a grabar solito en el sentido de no lo vencí pues no lo maté me siento incluso no me siento un cazador verdadero pero lo repeliste él se fue no es que bueno sí fue pero no es que te hayas ido pero quiero quiero matarlo quiero regocijarme en su cuerpo ah va a aparecer la misión otra vez yo creo yo digo que sí si me lo están dando ahorita porque sí con ese de chucat chucat sí con Vajilta creo que lo voy a intentar hasta que lo logre hacer creo que voy a voy a voy a este como va a grabar para ver cómo va sí no bueno ay no está horrible eso está potente está potente está potente 22 minutos y tardamos ay no ya saben que ya mejor me voy a dormir a ver que nos sale a ver que nos sale Kori otra cinemática creo ahí está vamos luego otra vez ay en serio porque no veo ni oigo esa cosa pero bueno vamos a rematar a ese monstruo ¿no? yo voy dice el de Aranido desde un principio pues si no es para que me dejan a mí solito está sudando yo todo sufriendo ahí está salto de final en la entrada principal parece que se están preparando para ir de expedición así ya acabamos Kori ya ya no quiere hablar con nosotros vamos a ver el gesto aquí está ahí está bárbaro te fuiste hasta el otro mundo creo ala vamos a guardarlo ¿cómo se guarda? no sé ah pues está bueno está bueno me gustó hoy dice aceptar organizar aceptar enviar ah pues bueno y luego choco cómo está la cosa ah sí me gustó está bonito ya vas a tener algo del otro ajá entonces mira ahí está Kori montadita en el Poggy no lo está agarrando está como en el portador de tres está como así lo está abrazando bien bonito ajá bueno pues lo dejamos aquí les decía éxito en sus misiones aconsejeme para vencer al Behemoth ahí veré si lo logro hacer o no ahí veo ya mejor me voy porque estoy estresado está peludo si está muy feo ya mejor me voy triste porque no lo maté el cabrón por qué por qué bueno me acuerdo que me dieron como siete mil vidas si me habían dado tres yo creo que yo había perdido como diez veces no porque caí tres veces pero diez veces hubieras ido bueno porque la otra la cuidé más te das cuenta ya le sabías pues como que sí los primeros dos eran como kamikaze y el último era como más cuidadito porque pensé que era mi última vida bueno pues bye bye ¡Gracias!